En esta recordamos el famoso cañonazo de las 12 de la noche. Miren que trabuco. Señor Mena, saludos Michele y saludos también para José Luis y nuestros amigos televidentes. Clase de jugada acaba de hacer Melky Messe iniciando el partido con esa línea de Eric Filia y se produce el primer out del inning.